Hola que tal amigos conservacionistas de Xochimanki, el día de hoy los invitamos a disfrutar de una entrevista aquí en el proyecto PIMS, el secreto de la montaña, con nuestro gran amigo Antonio Díaz Flores y junto con su biólogo técnico Miguel Hernández Salva. Los invitamos a disfrutar de esta entrevista que los va a dejar encantados. Gracias. Hola que tal amigos de Xochimanki, bienvenidos a un programa más. Estamos en el estado de Morelos, de México, cerca de la ciudad de Cuernavaca y estamos en el proyecto de PIMS, el secreto de la montaña, junto con su dueño, su responsable y el gran amigo Antonio Díaz Flores. Tú en México para muchas personas eres muy conocido porque tú manejas una técnica muy importante de la que ya nos has hablado, que son los injertos o el injerto de estas plantas. El injerto es una técnica donde nosotros podemos colocar una sección de una planta sobre otra y la planta que se encuentra debajo se va a encargar de transportar nutrientes hacia la otra sin que se forme una relación de parasitismo. De tal manera que la planta que llamamos porta injerto, que es la que se encuentra aquí abajo, tiene una forma de crecer mucho más rápida que la de arriba, entonces la de arriba se ve beneficiada y empieza a crecer de manera espectacular mucho más rápido de lo que lo haría con sus propias raíces. Yo decía hace ratito, hace un momento, que tú eres muy conocido por esta técnica. Realmente es importante mencionar que tú eres el creador de esta técnica, pese a lo que digan algunas otras personas. Bueno, miren, la técnica del injerto, digo, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Algunos utilizan ligas, otros utilizan pesos, otros utilizan espinas, otros utilizan soportes, flejes, etc. Pero bueno, enfocándome a la técnica que utilizo yo desde hace ya muchísimos años, digo, más de 20 años, quiero decirles que esta técnica pues aparece del siguiente modo. Bueno, efectivamente fue una técnica que yo implementé de la siguiente manera. Hace aproximadamente, pues, como unos 10, 12 años, yo tuve un amigo. Digo, omito nombres para no caer en polémicas ni nada, solamente lo respeto. Es una persona que sabe mucho y es una persona que en aquellos tiempos trabajó la técnica de in vitro en la Steckiurriti y otras plantas de la norma. Entonces, un buen día me llegué con un frasquito de in vitro, ¿verdad? Y la tapita venía tapada o sellada con una cintita transparente, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿qué es esto? Y él me dijo, ah, dice, pues, no es más que el plástico autoadherible, ¿verdad? Y se utiliza para tapar los alimentos. Y ya desamarré el recipiente porque íbamos a injertar unas plantas que estaban saliendo de esta técnica de in vitro. Eran muy chiquitas. Y digo, se me ocurre de repente tomar esa cintita, coger un Astequium de escasos milímetros de tamaño, hacer el corte, ponerlo y fijarlo con este pequeño plástico. Es así como nace la técnica, y de ahí parece real, ¿no? La prueba que la tengo, digo, esta técnica anda circulando a nivel nacional y además a lo mejor hasta internacional, pero bueno, esta técnica nació aquí en Corroaca, Morelos y da muy buenos resultados. En lugar de injertar 10, 15 plantas en un día, se pueden injertar hasta 300, 100 en un día, y los resultados son fascinantes, ¿no? Todo pega, todo jala, etc. Así es como aparece esta técnica. Y digo, si alguien quiere decir que es el dueño de esta técnica, pues adelante también, pero yo la inicié. Pero además es curioso, ¿no? Porque algunas personas que pueden decir que ellos diseñaron o crearon esta técnica, realmente fueron tus aprendices, tú les enseñaste hace algunos años, ¿no? Ah, sí, yo he tenido muchos invitados en este lugar, y pues, pero muchos, o sea, no los podrían encontrar. Además, yo siempre he trabajado así. La persona que me visita en este lugar tiene la oportunidad de aprender todo lo que yo he sabido, lo que he aprendido, y lo que he aprendido solo, y lo que ustedes me han enseñado. De eso se trata. La persona que viene aquí me pregunta, oye, ¿cómo haces tu sustrato? Les enseño. Oye, ¿cómo injertas? Les enseño. ¿Cómo siembras semillas? Les enseño. Para mí eso es un gran logro, es una gran satisfacción, el poder enseñar lo que uno sabe. Por el conocimiento que no se enseña, a nadie le sirve. Entonces, no hay que llevarse las cosas, algún día vamos a desaparecer, pero eso tiene que trascender. Esa es la idea. No, ven amigos, que de hecho, lo que está comentando Antonio es muy importante, e incluso él está trabajando con objetivos que le tocan, no solo a los proyectos de conservación, sino a los jardines botánicos, y México ha firmado convenios como el convenio de la diversidad biológica, el CDB, que compromete a las naciones a poner a trabajar a sus jardines botánicos como proyectos de conservación para capacitar a personas, para capacitar a personas para que ellas sean las encargadas de realizar los proyectos de conservación, no fuera del hábitat natural de las especies, sino dentro del hábitat natural de las especies. Y esa es una de las soluciones que tiene tu proyecto, el secreto de la montaña. Entonces, con esto, ¿qué mensaje puedes dejarle tú finalmente a nuestros amigos para que ellos se involucren en la divulgación científica de estas plantas, en la divulgación científica de la diversidad biológica que tenemos en México, la flora suculenta, pero no solo la flora suculenta, sino también muchas plantas más, animales, etc. ¿Qué mensaje les dejas tú? Bueno, pues creo que ya lo mencioné, es algo muy sencillo y que todos lo podemos hacer. Quedernos en compartir, hacer amigos y dejarnos de atacar unos a otros y luchar por esta gran pasión, si alguien ya la tiene, seguir con esta pasión y llegaremos muy lejos, eso es lo más importante. La palabra pasión involucra todo. Entonces, pues adelante con esta pasión, ese es el mensaje. Sí, pero además de una manera sustentable. Claro, así es. Muy bien amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Este fue Antonio Villas Flores, él es el dueño del proyecto BIMS de conservación, el secreto de la montaña en el estado de Morelos, en México. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Xochimaki. Muchísimas gracias por estar activos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.